Ahora yo voy a trabajar con todo el triángulo que tengo en amarillo, lo voy a poner abajo y es lo que yo voy a poner aquí, estudiar, analizar, vamos a cambiar el estudiar por el analizar, ok? Vamos a analizar ahora el triángulo grande, el triángulo grande tiene aquí el punto vértice B, el vértice D y el vértice A y este lado es 30 grados. Vamos a chequear, fíjense 30, D, D, B, A y ahora conocemos el lado A, D que nos dio 6 raíz de 3, es decir que conocemos este señor que está aquí 6 raíz de 3 centímetros, excelente, ajá y uno de los lados que nosotros queremos encontrar es este lado que está acá, no lo voy a llamar X porque ya lo llamé X, voy a llamarlo Y.